Muy buenas tardes amigos seguidores del diario El Comercio, pues me encuentro en la ciudad de Guaraz. Aquí se está viviendo el carnaval y hoy en martes de guerra los jóvenes han salido a mojarse. Diferentes barrios de la ciudad de Guaraz e Independencia se encuentran en las inmediaciones de la plaza de armas de Guaraz y han decidido salir a las calles a festejar el carnaval junto con el encuentro de cruces. Hay una banda de músicos que se encuentra aquí amenizando este carnaval este martes. Vemos que muchos jóvenes tienen baldes, pinturas, talco, pinturas de colores que se están lanzando aquí en la plaza de armas de Guaraz, capital de Angash. Son decenas de jóvenes que han salido a las calles a divertirse y jugar este martes de guerra, como ellos lo llaman. Bueno, los músicos están haciendo una pausa, pero desde ya se vive una fiesta aquí en la ciudad de Guaraz. Vamos a acercarnos a las cruces porque al mediodía ya empiezan a atraer las cruces diversos jóvenes, los pobladores de Guaraz. Bueno, esta es una cruz. Vamos a conversar con alguno de ellos para que nos comenten un poco más acerca de este carnaval. Si alguien nos puede comentar respecto a la cruz, bueno, están aquí celebrando, repartiendo, están celebrando aquí el martes de guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo se viven las celebraciones? Hoy día es lo máximo. Encuentro de cruces en Guaraz. Es el único a nivel nacional. ¿De qué barrio es usted? Somos de Accovichay, Sierra Hermosa. ¿Y han traído su cruz aquí? Sí, ahí está nuestra cruz. ¿Nos puede decir qué significado tiene para usted? Para nosotros es lo máximo. Nuestra cruz nos bendice al barrio y a toda la familia. Estamos acá presentes todo el barrio, con nuestra banda, con todos los vecinos. A ver si nos puede acercarse un poquito a la cruz para que nos explique el valor, qué significa el valor de esta cruz. Coméntenos. Hay un amigo que sabe todo. Ahorita lo traigo. Bien, pero vemos aquí que los vecinos de este barrio, de Accovichay, pues ha traído su cruz. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Ahí está, la señora sabe. La señora sabe. Así se adornan las cruces. Es una de las cruces que está llegando. Y se espera que lleguen más cruces de otros barrios de la ciudad de Guadalajas e Independencia. Sigue aquí las celebraciones en el martes de guerra. Bueno, que chicos están sacando agua de donde sea para lanzarse. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco. En este martes de guerra, diversos barrios jóvenes salen a las calles a jugar el carnaval que ya este sábado, este domingo, culmina. Y más tarde habrá también el velorio al Neocarro. Bueno, aquí nos encontramos con otra cruz. Vamos a conversar con algunos de los pobladores para saber el significado. La señora. Bueno, ¿de qué barrio vienen? De Patay. De Patay. ¿Y esta vez cómo han adornado su cruz? ¿Cuál es el significado que tienen? Seguen, el sol y todos los que tienen betón como siempre, todas las cruces de los calvarios de Caiguaraz. ¿Están en concurso también ustedes, en competencia o solo salen para divertir? No, solamente salen, es de todos los años. O sea, es la reunión de todas las cruces de Caiguaraz. Entonces, se caen al encuentro. Ahí está ahí. Señora, ¿cuál es su nombre? Carmen Timoteo Pineda. ¿Nos puede comentar acerca de la cruz? ¿De dónde viene? El calvario es del centenario. Él ha sido creado después de la aluvión del 40, o sea, el 43. A él lo confeccionó, se llama el señor Simeón Pineda y su esposa Agrippina Cerna. Él anteriormente, antes del terremoto, se le colocaba al frente de la universidad en una casa de tres pisos, que era de adobe. Y cada año tenía mayordomos. Incluso acá está la señora, que todavía hasta ahora, ella es mayordomo. Él tenía todo el mes de febrero, todo el carnaval. Pasaba de una casa a otra casa. Cada mayordomo, o sea, tenía 28 mayordomos que trae el mes de febrero. ¿Qué significado tiene para ustedes? Bueno, para nosotros es el tron, porque él es creado por mi abuelito. Mis abuelitos son los que lo han... Para nosotros, pues, es una... ¿Cómo les digo? Es un recuerdo que tenemos, ¿no? De ellos. Muy amable, gracias. Seguimos aquí con las celebraciones... En el carnaval de Huaraz. Bueno, ya empezó ya a tocar la banda. ¡V deaditez! ¡Vad Vital! ¡Dónde está! ¡Vadies! ah y 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 buenos saludos a todos los seguidores seguidores de el diario el comercio y es así como se vive el carnaval de guaras y 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 con estas imágenes desde la capital de la región ancash y y y y y